Yeah, 2017, es el plug, tío, este tema es para antes de jugar, ¿qué? Que feo que sería el mundo si no hubiese fútbol aburrido, serían los parques si no hay un balón Necia serían mis lágrimas sin un escudo, no sabría que querría ser al hacerme mayor Yo colecciono canciones, tú cromos panini, mi mente es la enciclopedia de fiebre Maldini Si vi mi nivel subir en hip-hop es porque como Ronaldinho desde niño doy los pases sin mirar Ya era un crío y veía el clásico en televisión española, ahora pongo Twitter y expliqué contra Arbeloa Cataluña independiente, dice Guardiola y el Barça se proclama campeón jugando en la Liga de Andorra Va en coña, no ve mi sonrisa, Arcano salió en el NBA, yo saldré en el próximo FIFA Amaños en la LFP, te dicen no sé na', dirigida por un tal Tebas pero no se va Las palabras de Roncero, yo las contrarresto con las de Toquero, donde no llega tu calidad llegan tus huevos Si es que yo amo el fútbol y odio lo que le rodea, pon la foto de Neymar en PSG y di que se queda Buscas la calidad de Rooney liderando al Manchester y traigo más polémica que Grábense en Grábense Rap de este deporte pero sin copiar mi estilo que ya mis temas de fútbol le supe sacar partido Se me caen las lágrimas de Joan Luigi Buffon, soy leyenda como colina en las portadas del Pro Me dejo el flequillo de Ronaldo en 2002 que nos devuelva la copa del mundo de Corea y Japón Le robo la sección a Blon en Gol Televisión, Casillas tiene mis respetos Diego López no Vestís como Messi al recibir un galardón, si jugase os haría un traje a lo Isco Alarcón Seis temas de fútbol y aún así no me retiro, reclamados como a DJ Mario que suba el camino No incumplas promesas, mejor quédate en silencio porque la única promesa de verdad se llama Asensio Lo que recorrí fue sin descanso y sé que antes de morir ver al Atlético por fin ganar la Champions Se dice freestyle, no freestyle, mis trucos nuevos son con la pelota y la cami de River Plate De esta grabación sin revelación como clasificación del Lester en el 2016 Mi música no muere aunque me fuese, vive en el recuerdo igual que jugadores del Chapecoense Dime quién nos vence, ten fe en ser quién fue Sidor, el mejor mediocentro que ha visto jugar San Siro Respiro bien hondo, mi high-low beat lanza de falta y el portero la coge del fondo En España decimos niño, en Argentina pibe y en México su léxico en términos futbolísticos tigres Les hay caniman y les hay nazis, hay muy poquitas aficiones mejores que la del Cádiz Predator, mis tenis, aún me pregunto por qué jugaba con gafas Edgar Davids Lo mío es fanservice hasta dejar cicatriz En mi infancia Monoburgo se atajaba penaltis con la nariz Estación del metro Manzanares pa' salir, sin el Vicente Calderón no será lo mismo Madrid Si no das un mundial a tu país no podrás devolver todo el amor a su raíz Habiendo calidad el resultado es matemática Asia Alemania exprimió a la naranja mecánica Pregunta es mi dinámica, pulir cada táctica Ser el mejor solo se consigue con práctica Jamás colgaré las botas, no he terminado esta canción y estoy ya empezando con otra